buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al martes 23 de febrero de 2021 en este día la iglesia celebra la memoria de san policarpo obispo y mártir consideraremos los elementos propios de común de un mártir primera semana de cuaresma y primera del salterio san policarpo aunque desde muy joven fue cristiano sólo hasta el final de su vida fue perseguido y ejecutado su muerte es el primer martirio registrado con detalle en la historia de la iglesia posterior al nuevo testamento policarpo vivió durante la era más formativa de la iglesia al final de la era de los apóstoles cuando la iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes la tradición dice que policarpo fue discípulo de san juan apóstol y que fue ordenado presbítero por él si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de ignacio de antioquía si tenemos amplios detalles acerca de su amigo policarpo cuando le llegó su hora casi medio siglo más tarde de la muerte de ignacio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona venid adoremos al señor rey de los mártires venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires himno palabra del señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en cristo haya martirio es el dolor de cada día si en cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al señor es consumado concedenos o padre sin medida y tu señor jesús crucificado el fuego del espíritu de vida para vivir el don que nos has dado amén antífono el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor salmo 23 entrada solemne de dios en su templo del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor antífona ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos cántico de tobías esperanza de israel en babilonia bendito sea dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos el azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano dadle gracias israelitas ante los gentiles porque él nos dispersó entre ellos proclamada allí su grandeza ensalzadlo ante todos los vivientes que él es nuestro dios y señor nuestro padre por todos los siglos él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros con él él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro veréis lo que hará con vosotros le daréis gracias a boca llena bendeciréis al señor de la justicia y ensalzaréis al rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anunció su grandeza y su poder a un pueblo pecador convertidos pecadores obrad rectamente en su presencia quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión ensalzaré a mi dios al rey del cielo y me alegraré de su grandeza anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos antífona el señor merece la alabanza de los buenos salmo 32 himno al poder y a la providencia de dios aclamar justos al señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas cantarle un cántico nuevo acompañando vuestra música con aclamaciones que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales el ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la palabra del señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos encierra en un odre las aguas marinas meten un depósito el océano tema el señor la tierra entera tiemblen ante él los habitantes del orbe porque lo dijo y existió él lo mandó y surgió el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra el modelo lo cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el rey por su gran ejército no escapa el soldado por su mucha fuerza nada valen sus caballos para la victoria ni por su gran ejército se salva los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros esperamos en el señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor merece la alabanza de los buenos lectura de la segunda carta a los corintios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan sobre nosotros también por cristo rebosa nuestro consuelo responsorio el señor es mi fuerza y mi energía el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación y mi energía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor es mi fuerza y mi energía cántico evangélico antífona hace ochenta y seis años que sirvo a cristo y nunca he recibido de él más que bienes cómo podría ahora maldecir a mi rey y salvador cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hace 86 años que sirvo a cristo y nunca he recibido de él más que vienes como podría ahora maldecir a mi rey salvador preces celebremos amados hermanos a jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamémosle diciendo nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y constancia de la fe nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado señor con tu sangre en un momento de silencio añadimos nuestras propias intenciones cuando nos ha mostrado lly y en un momento de silencio añadimos los santos mártires que soportando el destino de los santos mártires que así en un momento de silencio añadimos los santos mártires que así ayan los santos mártires que así todo esto padre lo que sabes necesitamos te pedimos los remedios por jesucristo tu hijo nuestro señor amén unidos fraternalmente acudamos ahora al padre de todos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios de todas las criaturas que te has dignado agregar a san policarpo tu obispo al número de los mártires concédenos por su intercesión participar con él en la pasión de cristo y resucitar a la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén amén amén